Bueno, pues ya estamos listos y preparados con nuestro urólogo que ya está aquí, el doctor realmente Juan Diego. Ay, hoy es día de los Juan Diego. Ah, muchas gracias. Felicidades, doctor. Gracias por aclararse. Primera felicitación del día. Sí, es que hoy felicitamos a todos los Juan Diego. Muchas gracias. Muy bonito nombre. Gracias. Juan Diego. Juan Diego, así me llamo, sí. Bienvenido, Juan Diego. Sí, muy amable. Dígame usted el tema de hoy porque es un tema muy raro. Sí. Y que realmente lo tenemos que saber. Sí, lo que vamos a hablar el día de hoy es epididimitis, ¿sí? ¿Qué es? El epididimo es una parte anatómica del testículo. Haga de cuenta, vamos a hacer así las manos, que el testículo fuera como la forma de un huesito de aguacate. Allá adentro hay millones de tubos que generan el esperma y hay otras células que forman la testosterona. Bueno, a este órgano, a este huesito de aguacate se le acopla una como letra C y en esta letra C es donde se guarda el esperma. El esperma. Esa letra C se le llama epididimo. Entonces, pues es muy especial porque ahí es donde más concentración de esperma vamos a tener y lastimosamente es lo que más se nos puede infectar como hombres. ¿Por qué se infecta? Pues a esa letra C se le conecta un tubo que va, sube por la pierna, se mete hacia el abdomen a través de la ingle y va a darle la vuelta a la vejiga y cae justo a donde está la próstata, ¿sí? Antes se une a una bolsita que le da de comer. Fíjate que el esperma, bien interesante, come azúcar que forma el cuerpo, pero un azúcar que hacen las frutas. Las frutas. Las frutas, sí. Entonces, en esa misma vesícula agarra comida y a través de la próstata agarrará muchos elementos que lo van a proteger. O sea, un esperma puede durar vivo 14 días fuera del cuerpo del hombre. Ah, caray. Pero necesita que todo el conducto esté bien y que la próstata esté bien para que dure tanto tiempo. Entonces, pues así como llega... Cuidado con los embarazos, doctor. Sí, aguas, porque uno piensa que todavía se pueden días no fértiles, pero puede durar hasta el próximo ciclo. ¿Qué hay? ¿Por qué dice uno? ¿Pero por qué pasó? O sea, quedé embarazada. Sí, y más cuando la mujer no es muy regular, puede ovular antes y por eso es que pueden llegar a quedar embarazadas. Por eso nunca se confíen en métodos de tiempo, mejor con lo que es este, o de barrera o hormonal, ¿no? Entonces, llega estos dos conductos, forman uno solo y llegan y se conectan a la próstata y pasa todo a través de un mismo tubo de salida que es... Estamos viendo las imágenes, doctor. Así es. Ese conducto que vemos ahí largo, que da la vuelta, ese es el conducto deferente y llega a la próstata y todo va a desembocar a través de la misma avenida. Haga de cuenta que van por callecitas y todas llegan a López Mateos, por decirlo así. Directamente, sin desvío. Exactamente, ahí estamos viendo el epididimo ya como tal, ¿verdad? Muy bien visto. Entonces, así como sale la orina y sale el esperma a través del mismo tubo, por eso uno eyacula y hace pipí a través del mismo tubo, ¿sí? Y bueno, ¿cómo es que se complica esto? Cuando uno está orinando y se aguanta las ganas o hay veces que, pues, malamente empiezan a hacer ejercicios de parar el chorro de la orina a través del esfínter, que van apretando el chorro de la orina para mejorar su forma de orinar. Ahí es donde puede haber reflujo, o sea, la orina se mete ese tubo y va hacia atrás hasta el testículo. Esa es de las principales causas de epididimitis. Se inflama todo lo que es el epididimo y da un dolor súper fuerte. El paciente piensa que algo, que se va a morir, ¿verdad? O que se le torció o algo. Hay que saber. Porque le pasó algo y acá les preguntan, ¿te golpearon? ¿Te hicieron algo? ¿Te subiste a la bicicleta? ¿Te golpeaste? Sí, claro. ¿Te patearon ahí o qué pasó? No, nada. Yo he visto gente que hasta se desmaya, de verdad, del dolor. Ah, no me diga del dolor. Y vomitan y todo. Sí, sí, sí. Y para saber que esto está sucediendo, doctora, ¿hay algún examen específico? Sí, se pueden hacer exámenes de cultivo, cultivo del esperma, cultivo de la orina, pero bueno, eso se puede llegar a tardar hasta cinco días. Sí, pues sí. Y no vas a tardarte cinco días en darle el tratamiento. Tiene que ser clínico, principalmente. O sea, tiene que llegar el paciente refiriéndote a estas molestias, lo tiene que tocar el testículo. Y si esta letra C se siente inflamada y dolorosa al tacto, ahí ya tienes la sospecha diagnóstica. Ahí está la sospecha. Sí. ¿Y qué se debe de hacer? Hay que dar antibiótico, hay que dar analgésico y desinflamatorio por un buen rato, porque también el antibiótico tarda mucho tiempo en llegar hasta allá abajo. O sea, por lo menos diez días de antibiótico, ¿sí? Muy bien, doctor. Y hay que sospechar, si es una persona de riesgo, de riesgo me refiero que si pudo haber tenido relaciones con alguien no conocido, o sea, contratado, puede haber adquirido una infección, pero de transmisión sexual, ¿verdad? Todo lo que da uretritis, que es la inflamación del tubo de salida de la pipí, puede llegar también hasta allá. Y cuál es el problema, que si te lo dejas así mucho rato, esos tubos se pueden ir cerrando poco a poco y se le llama arrosareado. O sea, que viene gordito y luego se hace flaco, otra vez gordito y flaco. Y eso puede ser una causa de asospermia obstructiva, o sea, que no salga el semen porque está atrapado, porque se cerró el tubo. Y esto suele suceder, por ejemplo, que digan algunos hombres que dicen, es que soy infértil, no me, no, no, o sea, tengo relaciones con mi pareja, pero... Y no queda... No, no pasa nada, o sea, no queda embarazada. Sí. O sea, hay que checarse esto, doctor. Hay que checarse eso, sí. Y esto te puede durar por muchos meses, años, en fin, y si date cuenta. Sí, ya cuando uno ya está casado y ya está buscando tener bebés y ya pasó un año completo y no hubo bebé, ya hay que empezar a hacer los estudios. O si tiene uno más de 35 años, a los seis meses de no haber bebé, tiene uno que checarse eso. Fíjense qué tan importante es mejor irse con su médico urólogo, todos los caballeros. Por si hay algún tipo de problemas, pues a darle solución, ¿no? Sí, claro que sí, a cuidarse mucho y, bueno, pues que no les dé pena ir a una consulta, ¿no? Es mejor que te chequen y decir, no, es cuestión de desinflamatorio, antibiótico y vámonos a casa, ¿no? Y vámonos, sobre todo. Así es. ¿Su número telefónico, doctor? Por supuesto, es 33-10-80-6462 y 18-14-2090. Estamos a sus órdenes. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos.